... ... ... ... ... ... ... El segundo de Arte del Mar. Dominique Palazza a Everton de Ullo del Mar, el número 11, 12 Luis Muñoz. Sergio Wander, 0, Everton, 2. El número 11, 12 Luis Muñoz. Sergio Wander, 0, Everton, 2. El número 11, 13 Luis Muñoz. El número 11, 13 Luis Muñoz. Y ya está rojo, pero al rojo digo, y va a meter un cambio, va a traer Núñez.